Porque están con los 50 años de su fundación, es justo ahora cuando el árbitro nos dice que se mueve la pelota, inicia la aventura. Ya lo conozco muy bien porque fue compañero mío acá en FC Dallas. Y le apuntó las placas a Riola, le dijo ok, ahorita nos vemos. Espinosa con la pelota, vaya a ser la línea de fondo, Espinosa levanta cabeza, viene con la diagonal, el primero... ¡Go! ¡Gol de San José! Rapidito, cayó el primero del partido, apenas 5 minutos. El partido de BLS 360 te trae toda la acción y cada gol de la liga. Tony Kerki, Gio Basavarese, Miguel Gallardo y todo el equipo después de este disparo, analizan toda la acción este sábado. El sector derecho con relación al ataque de Dallas, todo el mundo al área chica, se mueven ahora el centro Daniel. Y luego el rebote le quedó a Illarra, Illarra controló, Illarra le pegó, ¡qué golazo, qué golazo, qué golazo! ¡Gol! Gol, golazo de la sierra Illarra Mendy, que la prendió desde afuera del área, después de controlar y la pone al fondo. El partido el español, Carlos Ruiz. Muy buena técnica la de Illarra Mendy, la baja con la parte interna de su botín derecho, se auto habilita y después saca un zapatazo con su pierna izquierda, la pelota pica, toma velocidad. Hay seis futbolistas en la zona roja buscando un centro, Acier con él la pelota por arriba, el remate directo a las manos de Daniel Illarra Mendy, va a tocar, allá viene por el sector derecho, el que no larga, todavía la pelota hacia atrás, Illarra, el cabezazo que se fue por un costado. ¡Gol! ¡Qué bien anda Sir Illarra Mendy! Grueso, o derecha está a capo, y también Cristian, Espinosa controla, le va a pegar, el vuelo de Marte en paz todavía, la oportunidad para San José, el cabezazo que es defensivo. De la pretemporada, yo recuerdo que en tus épocas de jugador, te sigo contando después de esto, porque la va pidiendo al frente Kikanovich, ya le dieron Kikanovich, va a venir con el segundo para San José. Sobre la raya, le arrebataron a venir, y sobre la raya, ahí en Cosita Fari, evitar el segundo. Paul Marí, va el movimiento hacia el frente, el toque es muy bueno, espectacular de Kikanovich, que llegó al área, Kikanovich, parte en paz con la mano salvadora, se tiró abajo. Se crean las opciones de gol del rival. Claro, aquí, vamos a ver si se anima a Sier, y Illarra con el centro, el cabezazo. Sin embargo, la va a rescatar San José. Víctor Costa, se la dio Cristian, Espinosa de derecha. Tomasi, gola individual, Tomasi hacia el centro, va a tocar, arriba la que controla, va a seguir distribuyendo, no se va a animar a pegarle. Aquí está también, quiere pensar bien en su jugada, y luego Camungo con el movimiento, están cerrando tres, aquí viene Bernard, Camungo levantó la cabeza. Y entregó, Farrington le va a pegar, ¡Farrington! A ver si es cierto que trae tanto gol, como dice, el rebate del grupo, es esta era, esta era la de Farrington, la esperó, se levantó solo, hizo contacto. Arriola, por la izquierda, le van haciendo la pasada, allá viene el toque, muy bueno, puede caer el segundo, el segundo. Farrington, aquí está jugándose bien la jugada, el recorte es el centro, todavía el rebote que está vivo, la tiene Sebastián, Lejeb, Lejeb, el rebote. ¡Décimo! ¡Dantesini sobre la hora, minuto 94! y parece se va con las manos para ver más suscríbete al canal de fox deportes en youtube